De soja noche se miraba un palo que le dieron un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de hilo que era un raro destino truncaba un camino de hilos en flor De soja noche es cuando me esperaba como yo la espero llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lingo de un campo argentino maduro de sol Si no hubiera llegado entendré, ya tendría mi rancho el amor Yo la vi floreceré, pero un día martín a la huella que me la llevó Flor de hilo se fue y hoy que el campo está en flor A rayar de falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor de hilo te veo en la estrella que alantra la huella de mi soledad De soja noche es cuando me esperaba como yo la espero Llena de esperanza como un cancho pobre cuando llega el pueblo Flor de ausencia tu recuerdo Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lingo de un campo argentino maduro de sol Si no hubiera llegado entendré, ya tendría mi rancho el amor Yo la vi florecer, pero un día martín con la huella que me la llevó Flor de hilo se fue y hoy que el campo está en flor A un gran allá de falta su amor Flor de hilo se fue y hoy que el campo está en flor Flor de hilo se fue y hoy que el campo está en flor ¡Gracias!